¿Por qué escogió la UPDS? Me gusta porque tiene una carrera que mi hijo eligió y sin duda que tiene un renombre y ya por varias referencias podemos tener confianza de inscribirlo aquí. Por la atención, por una buena universidad y por eso se dirigimos nosotros más que todo a hacerle inscribir mi hijo hoy día aquí en esta universidad. Muy contento, muy feliz de ver que él está animado a estudiar en esta universidad y por eso más que todo le traje yo de Iacuy. Yo escogí esta universidad para mi hija porque la veo que es la más buena de aquí de Tarija. Porque tiene más opciones para crecer, la veo que es muy buena la universidad, es muy bonita. La responsabilidad, no existen paros, no hay otro tipo de cosas a veces que perjudican a los estudiantes que quieren formarse, por eso sobre todo y la seriedad que tiene la universidad. La verdad que es mi segunda hija que está ingresando a la universidad.